Para nuestros seguidores y para toda la gente que nos sigue por las páginas de las redes sociales les queremos desear que tengan una feliz noche buena, una feliz navidad y un buen comienzo 24 de parte de Los Cate En estas fiestas les queremos decir que tengan una feliz noche buena, una feliz navidad de parte de Los Cate Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva navidad La alegría de fin de año viene ya, con la fiesta de año nuevo y navidad La alegría de fin de año viene ya, con la fiesta de año nuevo y navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que...